Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente Guerrera por dentro busca la punta. En el segundo lugar se ubica Gran Gigi, tercero pasando por fuera el Inmortal. A su costado, Brazo de Oro. Más atrás han dejado a Cyrus de Soleil y Cenizo Cantor. Van llegando así a la altura de los últimos 900. Guerrera marcha en la punta. Guerrera sacó cuerpo y medio, segundo el Inmortal. Tercero, Brazo de Oro. Cuarta en la baranda, Cyrus de Soleil. Luego dejaron a Gran Gigi y Cenizo Cantor. Llegan así a la altura de los últimos 600 metros. Guerrera marcha en punta. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el Inmortal. A cabeza quedó Brazo de Oro en la baranda. Luego Cyrus de Soleil. Recta final de la tercera del programa. Apareció Guerrera en la punta con dos cuerpos. Brazo de Oro pasa al segundo puesto. Tercero el Inmortal. Luego Cyrus de Soleil y Gran Gigi. En los últimos 300. Guerrera escapado en la punta. Dos cuerpos y medio. Segundo Brazo de Oro. Tercera va quedando Gran Gigi abierta. En los últimos 120. Es Guerrera la que marcha en punta. Lleva cuatro cuerpos. El segundo lugar para Gran Gigi. Primera Guerrera. A cuatro cuerpos. Segundo Gran Gigi. El tercer lugar para Brazo de Oro. Luego Cyrus de Soleil. El Inmortal. Cenizo Cantor. Gana la tercera del programa. El número uno Guerrera con la monta del aprendiz Rodrigo Alonso.